Buenos días estudiantes del sexto año Paralelo B. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana en compañía de su familia. Hoy lunes 8 de junio del 2020 vamos a ver un tema de mucha importancia como es la emoción. ¿Cómo aprendo a identificar mis emociones? Durante esta semana de aprendizaje en casa vas a descubrir por qué existen las emociones. Para esto es muy importante observar con atención y cuidado los comportamientos de las personas que están a tu alrededor. Con el fin de comprender y luego describir las emociones que lo generan. Procura coordinar sus actividades con quienes se encuentren en casa. Una vez que han visto el tema sobre las emociones, vamos a preguntarnos qué son las emociones. Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas que generan nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro entorno o en nosotros mismos. Estos cambios se basan en experiencias que a su vez dependen de percepciones, actitudes, creencias sobre el mundo que usamos para percibir y valorar una situación concreta. Dependiendo de nuestras experiencias, reaccionaremos de una forma u otra ante situaciones similares. La respuesta emocional son estímulos rápidos e impulsivos que valoran lo que está ocurriendo y nos informan de qué significado tienen para nosotros eso. La programación neurolingüística, cuyas siglas son PNL, afirma que las emociones siempre aparecen tras los pensamientos y que dan lugar a acciones que suponen unos resultados. Es decir, primero acudirán a nosotros los pensamientos, los cuales derivan en una emoción. Esta va a producir una acción en nuestro cuerpo. Como por ejemplo, las expresiones faciales y como resultado tendremos que las personas pueden observar en nosotros o lo que nosotros observamos en otras personas. Como podemos ver aquí, unos gráficos, ¿verdad? El primer gráfico, ¿qué emoción vemos que nos está expresando? ¿Una emoción de qué? De tristeza. ¿Qué emoción? ¿Sí? En el siguiente gráfico, ¿qué emoción vemos que nos está expresando? Una emoción de alegría. Una emoción de alegría. ¿Sí? Y en el siguiente gráfico, ¿qué emoción observamos? Una emoción de que de sorpresa. ¿Sí? ¿Sí? Y en el siguiente gráfico, ¿qué emoción observamos? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción van a expresar ustedes? La emoción de qué? De alegría, que llegó el fin de semana, ¿sí? Esto va a producir qué cosa? En ustedes, una acción en su cuerpo. Eso lo demuestran, ¿por qué? Porque ustedes están sonrientes y como resultado... Sus padres podrán darse cuenta de que ustedes están felices porque llegó el fin de semana. Se han experimentado esa emoción, ¿verdad? Bien. Vamos a ver los tipos de emociones. Existen diferentes tipos de emociones y a su vez, estas se van a dividir en emociones primarias y emociones secundarias. Vamos a analizar primero las emociones primarias. Observamos varios gráficos. En el primer gráfico, tenemos una emoción de alegría. En el segundo gráfico, observamos una emoción de tristeza. El tercer gráfico es una emoción de ira. El cuarto gráfico, una emoción de miedo. El quinto gráfico, una emoción de asco. Y el sexto gráfico, una emoción de sorpresa. Entonces, en el mismo orden, vamos a hablar sobre la alegría. El nombre de mi hijo lo dice, alegría, lo que has alcanzado, una meta que has logrado. Un ejemplo. El año pasado, tú fuiste estudiante del quinto año básico, ¿verdad? Y qué emoción cuando ya tú finalizaste tu año lectivo. Te llenaste de alegría viendo esos 10 sobre 10 que sacaste en tus pruebas. Y mucho más la alegría de haber pasado al sexto año básico. Es una emoción que experimentaste. La alegría. La segunda emoción. Tristeza. La tristeza te dice que has perdido algo importante. O que tu necesidad de amor y afecto no está atendida. Nosotros, el día de hoy, estamos pasando por momentos críticos. Por esta pandemia que se ha presentado. Ustedes como niños que son, ustedes sienten el deseo de salir, de ir a jugar, de ir al parque. Pero, estás bajo el cuidado de tus padres. Tus padres para mayor seguridad te lo impiden. ¿Y qué sientes ahí? ¿Y qué sientes ahí? Tristeza y el no poder estar pasando un rato en el parque. Pero nosotros, como niños obedientes, tenemos que también colaborar. Nuestros padres nos están pidiendo que estemos en casa, tenemos que obedecer. Ya vendrán tiempos buenos, tiempos mejores. Luego, continuamos con otra emoción, que es la ira. Como nosotros vemos, siempre se presentan este tipo de emoción, la ira, el enfado. Se dice que tus límites han sido sobrepasados o que no te están dando lo que solicitan. La siguiente emoción, el miedo. El miedo te dice que estás en peligro o que no te estás seguro. Pasamos a la siguiente emoción, el asco. El asco te dice que lo que estás presenciando es algo desagradable para ti. Y por eso, nosotros a veces tenemos esa emoción que sí la hemos experimentado. Y por último, tenemos la emoción de la sorpresa. La sorpresa que existe algo nuevo que merece la pena investigar. Luego de haber observado y de haber hablado de las emociones primarias, vienen las emociones secundarias. Como el nombre mismo lo dice, emociones secundarias son posteriores a las primarias. Es decir, primero surge una emoción básica y a continuación una secundaria. Por ejemplo, el miedo surge primero y posteriormente viene un sentimiento de amenaza, de enfado. Como te lo estoy haciendo observar en el gráfico. Si ves, tenemos tres imágenes, ¿verdad? Una emoción en la primera imagen, una emoción de que vemos, de enojo. En el segundo gráfico, una emoción de sorpresa, se quedó sorprendida de algo. Y luego vemos en el tercer gráfico una emoción, ¿de qué? De tristeza. Bien. Una vez que ya hemos visto todo lo referente a las emociones, vamos a responder la siguiente pregunta. Recuerda, utiliza una hoja reciclada o lo puedes hacer también en tu cuaderno. La primera pregunta. Vas a responder, ¿qué significan para ti las emociones? Segunda pregunta. ¿Qué emociones recuerdas haber experimentado y qué razones los produjeron? Por ejemplo, yo te hice una referencia de cuando fuiste estudiante del quinto año base. Una emoción que tú experimentaste al finalizar el quinto año básico, de que vistes excelentes notas. Estabas muy alegre por haber sacado diez sobre diez. Eso experimentaste, ¿verdad? ¿Y qué razones las produjeron? Tu dedicación, tu esfuerzo, hasta tu papito te felicitó. Ahí ya tenemos un lindo ejemplo para responder la pregunta dos. Pregunta tres. ¿Crees que existen emociones negativas y positivas? Vas a responder. ¿Crees que podemos controlar nuestras emociones? Bien. Espero, pues, que esta clase haya sido de mucho interés y que tienes que responder correctamente las preguntas. Esperando, pues, que en el transcurso del día obedezcas a tus papitos y, sobre todo, ayudes también en las cosas de la casita. Nos estamos viendo el día de mañana. Bgo. Gracias.